Ahora sí, bien, yo les bendiga mucho a todos, mi nombre como ya lo dijo y esta hermosa presentación que yo no sé a quien estaban presentando, si era a mí o a otra gente, pero bueno. Vamos a hablar hoy sobre un tema que yo sé que ustedes se van a identificar y en el cual yo me he sentido sumamente experto y es sobre la mascarilla. Lo más incómodo de usar mascarilla no es usarla porque en sí ya eso es incómodo, sino lo más incómodo es encontrar cuál es la tuya en una casa que vive muchísima gente. Eso es súper incómodo y ahí en este momento es que tú recurres a tu espíritu perruno y tú procedes a olerla, a ver cuál es la tuya, sí porque ya tú conoces el olor tuyo. Ya, si es por utilizar mascarilla ajena, estoy contagiado ya yo, sinceramente. Si yo pudiera comparar a la mascarilla, a algo, a una persona, yo siempre en mi iglesia me he sentado, siempre me solía sentar al lado de un muchachito que moletaba muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes se sientan al lado de una gente que tiene dos hijos o un hijo y ese moleta muchísimo. Así mismo yo comparo la mascarilla con ese niño. Ellas se programan para avisarte que se te quedó en tu casa cuando más lejos tú vas. Cuando más lejos tú vas de tu casa, hay más probabilidades de que se te haya quedado la mascarilla. Así que revísate la cara. Cuando se te queda, tú procedes a averiguar qué es más fácil. Si compralas, valoras tus 50 pesos o devolvete a buscarlas. Qué más fácil. Y otra cosa que yo he visto de la mascarilla es que hay personas que están en contra de la naturaleza humana. Sí porque Dios creó la nariz para oler, ¿verdad? Los oídos para escuchar, pero ellos escuchan por la boca. Sí porque hay gente que se quita la mascarilla y te dice, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿No le ha pasado eso? No me han visto personas y tú te quedas como, tú te quedas guau. Yo estoy en el 2020, pero ellos ya desbloquearon otra habilidad. En el 2050 están ellos ya. Hay cosas que nunca van a poder estar juntas, definitivamente. Por ejemplo, Redimido y Ariel Kelly. Ezequiel Molina y el Goldie. Ale Zurdo y Estudia Derecho. No van a estar juntos. Pero algo que sí está comentando a juntarse es mis orejas con mi boca. Si ustedes se ponen a pensar, el trabajo de las orejas es un poco difícil. Sí porque ellos tienen que cargar los audífonos, tienen que cargar los aretes, tienen que cargar los lentes, tienen que cargar la mascarilla. Ya la oreja se pregunta, ¿no quiere que te lleve la cartera también? Que te lleve el bolso. Yo pienso que luego de todo esto, hablando de las orejas y todo eso, la mascarilla ya deberían, como traer palanca, una palanca. Porque ustedes saben que viene por ahí diciembre, se necesita una palanca, primero una palanca de cambio. Sí, para cambiarla de color. Porque ustedes saben que ya la pinta de diciembre se va a tener que comprar en base a la mascarilla. Una palanca de emergencia debería traer. Porque el otro día yo estaba en una plaza y yo me quité la mascarilla dos segundos para limpiarme y me apareció un guardia atrás. Pero eso no es nada, eso es normal, que te aparezca un guardia y te diga ponte tu mascarilla. Lo que pasa es que el guardia me aparecía en todos los lados y uno no se podía quitar la mascarilla. Entonces, la mascarilla debería traer un botón de emergencia que se ponga en automático. Y otra cosa es que debería traer una palanca de reversa. Sí, para cuando cabe todo esto, uno ponérsela para que las orejas vuelvan al estado normal. Otra cosa de la mascarilla es que mi mamá siempre me ha dicho, toda mi vida, que todo en esta vida se paga. Yo nunca entendí eso y nunca, nunca creí en eso, hasta que yo vi a la persona que siempre tenía mal aliento con mascarilla. Definitivamente, ahí yo fue que yo me dije, en verdad, todo en esta vida se paga. Ahora sufres tú, malvado. Nosotros, los feos, es una ventaja, porque yo he dicho muchas desventajas y muchas cosas malas. Una ventaja es que ya, yo no sé si para William Levy es una ventaja, pero para mí taparme media mitad de cara ya es un avance. Ya eso es un avance, estamos avanzando por lo menos. Vamos a ver qué pasa con los ojos. Ya Luis, yo sé que Luis Conn se pone su gorra y se pone su mascarilla, ya él va más o menos. Vamos a pasar a comparar las aplicaciones en cuarentena con un personaje bíblico. Bien. Bien. Yo compararía Instagram con Jacob. No porque le robó los reels a TikTok, no. Por eso no. Yo compararía, porque ustedes saben que Jacob tenía muchos hijos. Muchos. Como 12 o más, sin contar a las mujeres. Pero imagínense que cada uno de esos hijos fuera un live de Instagram en cuarentena. Muchísimo, ¿verdad? Me decían que la peor decisión de tu vida, o sea, la que tú tienes que concentrarte, es de que casarte, de que te, formar tu familia. Pero yo creo que la decisión más difícil fue elegir entre Marco Yaroy, de Marco Brunes, entrar de Cristín de Clario, entrar de Feli Aquino y Rubén. Eso es sumamente difícil. Y otra cosa, es que yo compararía TikTok con el rey David. Sí, porque siempre le gustaba vivir danzando. Entonces, imagínense que el rey David tuviera disque TikTok. ¿Cómo sería disque? Matiago, yo maté, yo maté, yo maté. Sería algo más o menos así. Y Zoom, Zoom, el máster de esta cuarentena. Zoom yo lo compararía a Abraham y Sara. ¿Ustedes saben cuánto tiempo duró Abraham y Sara para obtener una bendición? Lo mismo que duró Zoom para que alguien lo use. ¿Quién sabía de Zoom? ¿Qué era Zoom? Yo creía que Zoom, me dijeron que vamos a entrar, la primera vez que vamos a entrar a una conferencia por Zoom, y yo abrir la cámara y le di a Zoom. A ver, nada, estoy relajando. Pero en fin, yo compararía a Zoom con eso. Pero ya yo sé que va a pasar, va a haber un momento que todo esto va a pasar y ya no vamos a necesitar Zoom. Entonces Zoom ahí yo lo compararía con Hope. Sí, porque se va a quedar solo. Pero el enemigo es tan astuto que le quitó todo, pero lo dejó la mujer al lado. Para que se mantuviera ahí. Sí, porque el desodorante que usaba la mujer de Hope era Repzona, porque nunca lo abandonó. Estuvo bueno ese chiste, pero lo entré ahí para ver. Bien, vamos a cerrar con esto diciendo, yo no sé si ustedes saben que nosotros tenemos muchas alabanzas a los cristianos, pero hay una alabanza para el estado sentimental de una gente. Yo he hecho unos cuantos videos de esto, pero quisiera decirlo aquí. Por ejemplo, yo sé que a los muchachos de aquí lo tienen en la frente o algunos. Por ejemplo, a él yo le cantaría, cuando te dejan en visto, la sierva que te gusta, yo cantaría, háblame, no me dejes, yo no canto, señores, no me dejes continuar. A los casados, la canción de los casados sería, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La de relación a distancia, yo estoy seguro que sería, aunque no te pueda ver. Puedo tocarte por Google Maps. No, no, esa no. La canción de los solteros sería, y esperaré pacientemente. Pero a mí, si no me caso rápido, me van a cantar, Cristo vino, Cristo vino. Yo le bendiga mucho, hasta aquí mi participación, un placer. ¡Suscríbete al canal!